Yo misma me irritaba cuando Don Quijote confundía molinos con gigantes y llegué a pensar que Cervantes, en realidad, ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un delirio. Hasta que los capítulos 12, 13 y 14 del libro me encontré con el relato y el discurso de Marcela. La acusan de ser culpable del suicidio de Grisóstomo al que se negó y en sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo como una pastora más. Como Elena en la Ilíada maldice el día en que nació o como Eurípides, Elena se revela contra la sociedad que considera la belleza como único atributo de la mujer. De este modo, Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica. Para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla, renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. ¡Gracias!